Buenas tardes, nos encontramos acá a un grupo de tres productores en el Alba Caraca, en el Alba Caraca, Benetur. Benetur es la empresa que está cargando de patrocinar, de darle difusión y proyección a esta exposición, gracias a ella. El título de esta exposición se denomina Tres Estilos en el Ángel. Tres Estilos en el Alba, por la diferencia de estilos que tenemos los tres artistas. En el caso mío, las obras son un contexto moderno, donde yo juego bastante con la línea, los colores, y dándole un poco más, dependiendo del motivo, un toque social, un toque cultural, porque es el objetivo, la interpretación, el lenguaje en el mundo artístico. Juego mucho con los colores, ya que este es un país trópico, es un país que tiene una belleza en cuanto a la fauna, a la flora, y me gusta, pues, trabajar a esos colores vivos, esos colores bastante que son nuestros para nosotros. ¿Puedes decir tu nombre? El nombre mío es Pablo Pérez, y soy egresor de la Escuela Martitoria de Barca y Cimetro, nací en Sanare, y bueno, un saludo a la gente de Lara, ya que siempre tenemos el deseo de compartir en algunas exposiciones, los invitamos, ellos me invitan a mí, yo los invito a ellos, para mí, desde acá, un afectuoso saludo a la gente de Lara.